Los clavadistas mexicanos Adriana Jiménez y Jonathan Paredes consiguieron las medallas de plata en el Serie Mundial de Clavados de Altura. En Texas, Estados Unidos, los conacionales alcanzaron el podio cada uno en su rama, varonil y femenil, en el Mundial del Red Bull Cliff Diving. Adriana logró la hazaña primero al sumar 304.15 puntos y quedar en medio de las representantes de Australia Rianna Niflan, uno, quien rebasó por más de 10 puntos a la mexicana, y Elena Merton, tres. En tanto, Paredes igual la presea plateada al conseguir 398.75 puntos al quedar por debajo del británico Black Ladridge. Con dichos puntajes los atletas mexicanos están clasificados al Campeonato Mundial de Clavados de Altura.